Este jueves se cumplen dos décadas de la trágica muerte de Diana de Gales, pero su recuerdo y su legado siguen muy vivos. Los admiradores de la princesa se dieron cita desde temprano en Londres para conmemorar la fecha. Seguidores de la princesa Diana se concentraron este jueves desde el amanecer en las puertas del Palacio de Kensington para recordar la vida de una mujer que transformó a Reino Unido y a la familia real cuando murió hace 20 años en un accidente automovilístico en París. Diana, una de las mujeres más famosas del mundo, murió el 31 de agosto de 1997 a los 36 años de edad cuando su limusina chocó en un túnel mientras intentaba alejarse de paparazzis que la perseguían en motocicletas. Su deceso provocó la mayor exhibición de duelo vista en Reino Unido en tiempos recientes y afectó a la monarquía que fue acusada de reaccionar fríamente ante lo sucedido. Los hechos que siguieron a esa tragedia cuando la reina Isabel prometió que aprendería de la vida de Diana son considerados como un punto de inflexión en la modernización del país y sobre cómo la familia real se relaciona con el público. Toda su labor humanitaria en África me tocó profundamente, por las víctimas del SIDA y ese tipo de cosas. Y aunque yo era una niña pequeña cuando murió, creo que es alguien que fue una víctima del mundo de la realeza que no fue hecha para ella. Vengo de Australia y la princesa Diana era nuestra princesa. Fue muy trágico, todo el mundo estaba muy conmovido y muy triste. El drama 20 años después sigue siendo el mismo. Es muy triste, muy conmovedor. Ella era hermosa y especial, muy especial. Una verdadera princesa en todo el sentido de la palabra. En la madrugada de este jueves, los seguidores se reunieron en la oscuridad para encender velas y recordar a la mujer que se casó con el príncipe Carlos, heredero al trono, en una lujosa ceremonia en 1981, antes de su amargo divorcio, en 1996. No lo podía creer cuando escuché la noticia de la muerte de la princesa Diana y fue una de esas cosas en las que creí que era una película. Fue devastador, no lo podía creer. Así que primero entré en shock, que se convirtió después en una profunda tristeza. ¿Sabes? Ella ha sido conocida como reina de corazones y creo que Diana tocó el corazón de todos. El vigésimo aniversario de la muerte de Diana ha provocado una nueva fascinación con la princesa del pueblo, como fue llamada por el entonces primer ministro Tony Blair y sus dos hijos, los príncipes Guillermo y Enrique, que encabezaron los homenajes. En documentales emitidos en las últimas semanas, ambos príncipes hablaron sobre el trauma que sufrieron por la muerte de su madre y sobre su confusión y desconcierto por el dolor del país.